¡Trucal! ¡Trucate este! Pase a una mano, el lanzamiento Por encima el pase para Arina, sale del rulo, lanza Federico, ¡ah no! De la presión sale el conjunto visitante, lanzamiento sobre la... ...cará de Marcus para que salga Bowie, ahí está Bowie que arrancó encendido el partido Y ahora llega Fajo, ese ataque con un comisionero, arriba Pertes, 10 y 10 para el final ¡Lanzamiento de Brucate! ¡Lanzamiento de Brucate! Flotado, falla, rebote de quién, de Manu Sí, sí, al nivel de Brocate Muy bien, segundo tiempo en marcha, con la pelota el conjunto visitante La pérdida del balón para Oberá y otra vez la chance para la unión de Formosa Manezca, pareja, otra pérdida también Bueno, el toque de Conradi para... ...Torresi, la cortina de Borges, rompe por el eje, Torre... ...Torresi, la cortina de Borges, rompe por el eje, Torre... ...Barreiro a contrapié de la defensa, al poste contra Arina, algo de ventaja para Pipi... ...Max... ...Torresi, no se la da buen, hace el corte, Barreiro, fin, 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 fin... ...Arina, está Federico, Arina pasa por delante de la marca, entrega para Alonso... ...Final del tercer cuarto, Arina... ...Gran puerta trasera, Alonso está abajo... ...Sánchez, Alonso, menos de un segundo de diferencia entre los relojes, excelente el pase para Bobo... ...De la unión, 3 para el cierre, 5, 4, 3... ...Brocal a la carrera, me vuelve... ...Y afuera el tiro, Despiricueta, rebote ofensivo en las manos de Kirchner... ...Mintito del partido con Raddy, 8 minutos para el cierre del último cuarto... ...Buen pase, sin mirar, Irán, tierra... ...Mintito del partido con Raddy, 8 minutos para el cierre del último cuarto... ...Buen pase, sin mirar, Irán, tierra... ...Adentro contra Sánchez, 7, 6, 5, Brocal... ...Tri... ...No hay nadie como para intentar bloquear ese tiro de... ...J jugando con Owens, devuelve, no, revierte, busca Bowie, recibe Julius... ...A ver si reacciona la unión... ...Sandrini, al poste pide Owens, con ventaja de Marco, pone el cuerpo, lanza... ...Fuera la esquina para Brocal, a una mano, el pase de Agustini, roba mano a volar, Rodríguez... ...La entierra, 2... ...Fuera la esquina para Brocal, a una mano, el pase de Agustini, roba mano a volar, Rodríguez... ...La entierra, 2... ...Del otro lado, bueno, ataca OTC, pase picado, la llegada de Conradi... ...Con un lujo para caminar, el pase picado, para la llegada de Sánchez, falla, rebote de no... ...Por jugarse, Germías, Ferguson para adentro, Romeao, buena descarga, pone el cuerpo Manu, pivotea Rodríguez... ...El pase a la caída de Borghi, la descarga, Conradi extra, Pipi... ...Parré y lo jugó... ...Junto visitante... ...El primero que mete después de... ...es... ...4... ...Pensé que tenía lesionado... ...Pensé que está perdiendo por 6... ...Picado el pase para Borghi... ...1-0-7, 1-0-6 y descontando... ...Oberá al ataque con Conradi... ...En cancha era 9-23, para tenerlo en cuenta también, pero marcó Fabián Agüero, prensa de OTC... ...Dos jugados de local, los dos perdidos, Fabián... ...Sí, sí, sí... ...Veo una serie consecutiva de 8 puntos en el cuarto... ...Tareas fundamentales... ...El Pipi Barrera...